Mientras que en Oakland las autoridades están buscando a un conductor que se dio a la fuga luego de atropellar a un ciclista quitándole la vida. Ahí va a ver ustedes, la policía publicó ese video hoy donde se puede ver a un hombre en bicicleta cruzando el paso de peatones cuando el coche a toda velocidad lo impacta. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares por información que conduzca a su arresto. El hecho ocurrió la semana pasada en la intersección de la calle 14 con la Jefferson.